La vigésima segunda edición de la Masi Yacht Rolls Cup arrancó oficialmente en el briefing de patrones y el cóctel de bienvenida en la terraza del Yacht Club Costa Esmeralda. La regata está organizada por el Yacht Club Costa Esmeralda en colaboración con el IMA International Masi Association y con el apoyo del patrocinador principal Rolls. El club náutico Costa Esmeralda fue establecido por Agacán en 1967 y está situado en Porto Chervo, en Costa Esmeralda, al norte de Cerdeña. El primer pistoletazo de salida fue dado por la mañana el lunes 5 de septiembre y el evento concluyó el sábado 10 de septiembre con la entrega de premios en la Piazza Surra frente al Yacht Club Costa Esmeralda. Los pronósticos para la semana indicaban brisas ligeras para la primera parte del evento con un viento mistral entrando desde el viernes y se esperaba que se fortaleciera el último día. La Masi Yacht Rolls Cup tuvo un comienzo perfecto organizado por el Yacht Club Costa Esmeralda en colaboración con el IMA y con el apoyo internacional de la marca Rolls. El evento se encuentra ahora en la 32ª edición. La flota de Masi Yacht que participó fue dividida en 7 clases según sus respectivas características y aprovechó un viento ideal del este-sureste de 14 a 18 nudos. Para demostrar que lo que son capaces estos hermosos barcores en campos de regatas. El comienzo de regatas seleccionó un recorrido costero de 35 millas que llevó a los competidores desde Porto Cherbo a una circunnavegación en sentido contrario a las agujas del reloj, a las islas Caprera, Magdalena, hasta los bajos de la Seca di Premonti en Golfo Salino y luego a la isla de Monachi. Y desde allí una larga ceñida hasta la meta frente a Porto Cherbo. El recorrido de las divisiones Minimasi 2, 3 y 4 se redujo a 29 millas después de pasar la Seca di Premonti y los yates continuaron contra el viento a través del puerto Vistre. Y hasta la línea de meta todas las clases pudieron completar la carrera en 4 horas. La clasificación final de la Masi Yacht Rolls Cup se mantiene sin cambios respecto a los últimos días debido a la cancelación de la regata costera prevista para el último día de competición provocada por un fuerte e intensísimo viento de Mistral. Toda la flota partió de los muelles de Porto Cherbo de la Marina para un inicio programado a las 10 am y se reunió en el área e inició la ubicada a unas 2 millas al sureste de los islotes de Linivani. El Comité de Regatas había seleccionado tres recorridos en función del tamaño de los barcos en distintas divisiones en una zona relativamente resguardada del fuerte viento del noroeste. A pesar de los cuidadosos preparativos para evitar los barcos en su regata final, el Comité tomó la decisión de enviar a la flota de regreso al puerto ante rachas de 30 y 35 nudos con pronósticos que mostraban que el viento aumentaría aún más a lo largo del día. El SBA se corona ganador de entre los yates clase J seguido del Wrangler y el Velseda respectivamente. En la división Super Masi, el Swamp de 115 Samanang triunfó sobre el Spiritus Jat de 111 Heise con el Swamp 115 Moat en tercer lugar. En la división Masi, la más grande, con tres entradas, el Highland Flying. Onceavo se llevó la victoria por delante del Wally Cento Galateya y el Wally 93 Bullet. En el grupo Mini Masi, un yate de grandes carreras puro, el Vesper se adjudicó la victoria por delante del Proteus y el Velamente. Las puntuaciones fueron increíblemente ajustadas en la parte superior de la clase Mini Masi II, donde Capricorn superó al Milius 80 Twain Soul B sobre por solo un punto. El Wally 72 Rose ocupa el tercer lugar. Nos vemos en la próxima cita de la Masi Jat Rolls del 2024.